Música Bienvenidos a nuestra sección de gastronomía, hoy estamos con Francisco. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenidos. Muchas gracias, bienvenido tú a M3. Bueno, cuéntanos hoy para nuestra sección, ¿qué platos vamos a tener? Bueno, Asados del Tambo se caracteriza por los asados, por los finos cortes de res. Y les traemos además una especialidad que es el cochinillo. Es un lechón de aproximadamente dos meses que horneamos en una caja china. Y tenemos también el solomito del tambo, que es un lomo fino de res relleno de jamón, perdón, de tocineta y queso mozzarella. Sobre el cochinillo, cuéntanos, ¿cómo es una caja china? Bueno, es un equipo que es especializado para hacer el cochinillo. Consiste en una caja de acero inoxidable que trabaja con carbón y se demora más o menos medio día para estar el cochinillo. Es un corte supremamente tierno que queda incluso de cortar con un plato o con el tenedor, no necesita cuchillo. Ah, o sea que nuestros eleventes, ¿cómo pueden pedir este plato? El cochinillo no tiene término, ¿sí? Estamos hablando de un cerdo de dos meses que todavía no ha probado grano. Es muy tierno, simplemente piden el cochinillo y viene acompañado de una salsa de frutas, arroz gallo pinto y salsa de miglas. Bueno, ¿y la bebida con qué lo podemos acompañar? Se acompaña muy bien con una cepa de vino Chiraz. Ahora cuéntanos, ¿qué otros platos tenemos para nuestros invitados? ¿Qué más pueden pedir? Tenemos una carta muy amplia, que no solo van a encontrar carnes como las que ven aquí, sino que van a encontrar pollos, róbalos, trucha, trucha cultivada en la región. Y incorporamos salsas autóctonas también, tenemos salsas de mortiño, de uchuva, de tomate de árbol, que acompañan todas estas carnes. Muy bien, muy rico. Ahora cuéntanos, ¿dónde está ubicado el restaurante? Nosotros estamos a 19 kilómetros después de las partidas del túnel para Santa Fe de Antioquia. La gente se puede subir por la vía al mar y después de las partidas recorre 19 kilómetros vía San Pedro. Nos van a encontrar a orilla de carretera. ¿Podemos venir en semana o solamente aún en los fines de semana? Abrimos todos los días. Entre semana además van a encontrar siempre una oferta gastronómica de comida internacional que puede complementar a la de los fines de semana. Bueno, por último vamos a hacerle una invitación muy especial a todos nuestros televidentes para que visiten el restaurante y disfruten de estos deliciosos platos que tenemos hoy en nuestra mesa. Bueno, invitamos a todos nuestros televidentes a que nos acompañen a reunirse en familia, porque Asados del Tambo está diseñado para reunir a la familia alrededor de la mesa.